Hola chicos, nuevo vídeo de Farming y en el día de hoy os voy a enseñar cómo empezar una partida en Farming Simulator 22 Cómo progresar en ella, cómo ganar dinero, os voy a enseñar todo lo que necesitáis saber si sois nuevos, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar, lo primero, antes de meternos en una partida, os voy a enseñar cómo descargar un mod Porque esto, pues bueno, nos va a venir bastante bien para más adelante, ¿vale? Vamos a meternos chicos en contenido descargable y aquí, pues bueno, vamos a tener de todo, de todas las secciones, ¿vale? Aquí tenemos mapa, tenemos tractores, tenemos camiones, aquí dentro de camiones pues tendremos lo que haya publicado la comunidad, ¿vale? La comunidad o el propio juego, porque, pues bueno, luego habrá mods que sean de pago, que son los que publica Farming, ¿vale? Imaginaos en arado, pues estos, ¿vale? Luego, en, yo qué sé, los más interesantes suelen ser los de, los de jugabilidad, ¿vale? Que como veis aquí tenemos más opciones Así que nada, pues vamos, ya dicho eso, pues bueno, si os interesa alguno, imaginaos Os interesa, en este vídeo voy a utilizar este Os metéis, le dais a la X para instalar y ya se os pondría a instalar, ¿vale? Y así que nada, pues luego, pues aquí tenéis los instalados, los que tenéis para actualizar, los que se están descargando ahora mismo, ¿vale? Estos son los que mete Farming y, pues bueno, todos los que tenéis por aquí, ¿vale? Entonces, pues nada chicos, vamos a meternos en una partida y ya os empiezo a decir cómo ganar dinero en una partida La forma más fácil de, de eso, de empezar a ganar dinero y, y mis consejos para vosotros Así que pues nada, eh, vamos a meternos en una partida recién empezada Espacio vacío, ¿vale? Aquí pues tenemos tres, eh, tres opciones, ¿vale? Primero, nuevo granjero que aquí es, eh, que os dan una granja, ¿vale? Ya hecha con alguna maquinaria y, pues bueno, menos dinero Pero es obvio porque, pues empezáis con ya, ya una granja Entonces, pues bueno, esto es para los que, no lo recomiendo, la verdad A ver, si sois nuevos, sí, pero si ya lleváis un poco, tiraos ya a esta, ¿vale? Porque esto, pues bueno, es que no tienes nada, pero empiezas ya con bastante dinero, eh Empiezas ya con bastante dinero para poder empezar a, a hacer cosas Eh, para comprar, para, pues todo eso, ¿no? Y esto, pues ya, es para los, los que ya saben bastante del juego Que esto ya es, que no tienen nada y tienes muy poco dinero Las cosas valen mucho, ¿vale? Yo suelo empezar aquí porque es bastante sencillo Así que nada, elegís mapa A mí me da igual, voy a elegir este Elegís los mods que se eligen con cuadrado Quitar o no quitar E iniciamos, así que nada, cuando, cuando cargue partida Que este para mí tarda un poco más Volvemos, ¿vale chicos? Así que nada, hasta ahora Bueno chicos, pues ya ha cargado la partida Así que le damos directamente a iniciar Hay que darle a la X, ¿vale? Y nada, aquí, pues os creéis el personaje que vosotros queráis Es una tontería, aquí, pues yo lo voy a omitir, la verdad Así que nada, aquí empezamos Como le he dado al, al nuevo granjero No, si, si, a no, no, nuevo granjero no Ya no sé a qué le he dado Eh, al, al, a la dificultad media, ¿vale? Pues, es que no me acuerdo como se llamaba Pues no tenemos la granja, ¿vale? Aquí, pues si tuviésemos un nuevo granjero Empezaríamos con la casa aquí Veis aquí el suelo de la casa ¿Sabéis? Así que nada, eh, lo primero Hay que comprar un campo, ¿vale? Eso es, es fundamental Si no, no podemos hacer nada, ¿vale? Hay que comprar un campo, eso es lo primero, ¿vale? Cuanto más grande, obviamente, más va, más caro va a ser Así que nada, eh, tenemos la tienda por aquí Pues vamos a, bueno, en realidad da un poco igual, ¿vale? ¿Dónde estamos nosotros? Aquí Pues nada, vamos a empezar nosotros Aquí mismo, ¿no? ¿Dónde estamos? Así que nada, compramos el campo Y nada, eh, voy a deciros Las configuraciones por aquí Aquí las configuraciones del, del juego, ¿vale? Que no son estas, ¿vale? Estas son las, las que van a servir para todas las partidas, ¿vale? Esta, lo toquéis a vuestra manera, ¿vale? Eh, las configuraciones del juego Aquí es importante para la partida Y os voy a decir cada una de las cosas que podéis tocar, ¿vale? Y para qué sirve Esto, obviamente, es para pausarlo Para que no avance el tiempo Porque si os salís O, os vendréis aquí, ¿vale? En el menú No vais a pausar el tiempo Va a seguir El tiempo, el tiempo, pues Va a seguir el, el reloj Los animales van a seguir produciendo Las plantas van a crecer Si lo pausamos No va a avanzar nada, ¿vale? Va a ser como si no estuviésemos en la partida Luego, eh, aquí el nombre Pues, pues bueno, si queréis cambiarle el nombre a la partida Intervalo de auto guardado Esto es, pues, cada cuánto tiempo queréis que se auto Se auto guarde, ¿vale? Se, se haga una copia de seguridad del mundo ¿Vale? Que sería, pues, darle al cuadrado Y, y pasaría esto, ¿vale? Cada 15 minutos Si os metéis después de 15 minutos En, en este menú Va a pasar esto automáticamente, ¿vale? Si que vosotros le tengáis que dar Por si se os olvida Luego, aquí tenemos Escala temporal La velocidad a la que queremos que pase el tiempo Podemos ponerle a 1 Que es tiempo real Y pasaría, pues, un minuto Cada minuto, ¿no? Y luego podemos ponerle, eh Por ejemplo, 360 Que pasan El tiempo pasa 360 360 veces más rápido Lo podéis ver en el reloj, ¿vale? Esto, pues, influye a A los animales Al crecimiento de las plantas Al tiempo Y, y bueno Lo único que no afecta Es a los contratos, ¿vale? Que los trabajadores No van a ir más rápido ¿Vale? Y, pues, nada Ahora no se me ocurre nada más Dificultad económica Esto es, pues, bueno Eh, lo caro que vayan a estar Los precios en, en la tienda, ¿vale? Pues, si lo ponen muy alto En difícil Van a, os van a dar muy poco Por vender cosas En fácil Yo creo que los recomiendo Bastante más en fácil Porque Y, por ejemplo Es que se me ha olvidado Eh, también Si tenéis Eh, cadena de producción O O una casa El mantenimiento va a ser más caro Os van a dar menos Por las cadenas de reproducción ¿Vale? Así que nada Yo recomiendo en fácil Porque la verdad Aún en fácil El dinero va Bastante normal ¿Vale? Va, eh Yo creo que ideal En fácil, ¿vale? No lo pongáis más alto Hacedme caso En tráfico Pues si queréis que Haya coches por la carretera ¿Vale? Pues lo, lo activáis Activarlo Porque queda bastante Bastante mejor Luego, crecimiento Según estaciones Esto, chicos Es pues Esto, ¿vale? Que si Imaginaos Aquí ya sale La colza Se puede sembrar En agosto Y en septiembre Si estáis en diciembre Por ejemplo ¿Vale? No vais a poder Sembrar colza Pero si lo desactiváis Si que vais a poder ¿Vale? Entonces, pues bueno Eh... Esto de pausa Pues... No sé qué es la verdad ¿Vale? Entonces, eh... Vosotros fijaos En estas dos cosas ¿Vale? Si están Si vais a poder Solo sembrar Y cosechar En las épocas Que os indican Si están No Cuando vosotros Queráis ¿Vale? Luego Días por mes Esto es Pues Si veis aquí En el calendario Os indican A ver Aquí ¿Dónde está el calendario? Ah, claro Lo he desactivado Perdón Que lo he dejado Desactivado Eh... Aquí los de Nemor ¿Vale? Eh... 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 Esperad Disculpadme Disculpadme Eh... Pausa Lo he dejado Ahora Ahora, chicos Ahora sí que sí Vale Eh... Eh... ¿Con qué estábamos? Con... Ah, sí Por los días por mes Imaginaos En agosto ¿Vale? Si ponemos los días Por mes En un día Agosto va a durar En un día Eh... Septiembre otro Octubre otro Pero si lo... Cuanto más pongamos Pues es cada mes Lo que vaya a durar ¿Vale? No es muy difícil Entender Hasta un máximo De 28 Luego Visualización de mes Fijada Esto significa Que, pues bueno En invierno Nieve En otoño Las hojas Se... Se sequen Se... Todo eso ¿Vale? Y si lo desactiváis Pues... Eh... Siempre va a ser igual Luego la nieve Esto es para que En... En... En invierno Pues que nieve Y se quede por el suelo ¿Vale? Porque creo que Si lo desactiváis Va a seguir nevando Pero no se va A quedar en el suelo ¿Vale? Pero si lo activáis Vais a tener que echar Sal Quitanieves Eh... Vais a moveros peor Con los tractores ¿Vale? Yo lo activaría ¿Vale? Porque es bastante chulo Luego aquí tenemos Cultivos y crecimiento Destrucción de cultivo Esto va a ser que Cuando ya hayan Crecido bastante Los cultivos Cuando están al principio Pequeñitos No... No va a pasar nada Pero cuando Ya estén más... Más grandes Y paséis con el tractor O con la cosechadora Se van a destruir ¿Vale? Y esto pues bueno Lo hace más realista Pero que... Hay que tener más cuidado ¿Vale? Arado periódico necesario Esto va a ser pues... Eh... Que cada un cierto tiempo Os van a salir una... Una... Un mensajito de Se necesita arado ¿Vale? Y eso va a ser cuando... Cuando os cosechéis en un campo Patatas, maíz O remolacha azucarera Si no me equivoco ¿Vale? No sé si habrá algún... Algún otro producto más ¿Vale? Entonces pues nada Lo que os digo Más realismo Pero... También Va a ser más costoso ¿Vale? Piedras en los campos Esto va a ser Una cosa nueva de este farming Que... Pues bueno Que... Cuando paséis el arado O el cultivador Que vayan a salir piedras Entonces... Eh... Dejarlo activado Porque le da más realismo A ver Podéis desactivarlo perfectamente ¿Vale? Pero si queréis más realismo Dejarlo activado Va a costar más Pero va a ser más realista La cal Esto va a ser que cada tres cosechas Vais a tener que pasar cal ¿Vale? Que... Que bueno Ya haré tutorial de ello ¿Vale? Pero ahora solamente os digo Lo que sirve cada cosa ¿Vale? Más realismo Pero más... Cuesta más ¿Vale? Eso con todo Con las hierbas también ¿Vale? Esto va a ser para que... Pues bueno Cuando sembréis Vayan a salir malas hierbas Que vais a tener que quitar Luego Control de vehículo Suciedad Esto va a ser la velocidad Esto va a ser la velocidad Que se mancha el vehículo La suciedad no importa nada Así que yo siempre lo dejo en rápido Porque así queda mejor Los tractores sucios Luego lo... Lo... Lo limpiáis Y queda muy bien Luego Arranque automático del motor Esto va a ser que cuando os metáis en el tractor O en cualquier máquina Se arranque automáticamente Si no Vais a tener que darle a R1 cuadrado Para... Para... Para arrancarlo ¿Vale? Es una tontería Pero bueno Como queráis Frenado comparado a esto Molesta bastante Yo lo dejaría Según os viene Creo que es en... Sí Eh... Me he salido Que eso es que cuando... Cuando vais hacia adelante Y de repente le dais a... A ir hacia atrás Que se frene Y... 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 Va para atrás Si seguís manteniendo pulsado Pero si lo desactiváis Eh... Cuando... Cuando... Le dais para atrás Tenéis que soltar el botón Y volver a... Volverle a dar Y a veces Pues molesta bastante Yo lo... Lo dejaría Pues... Creo que es en sí Que... Que cuando... Que tire para atrás ¿Vale? Porque así no molesta tanto Y es una tontería Límite de llenado del remolque Esto es chicos Que... Pues bueno Eh... El remolque tiene una... Un peso máximo ¿Vale? Y si... Y bueno Si le llenáis El... El remolque Solo os va a dejar Hasta un peso No podéis sobrepasarlo ¿Vale? Dejarlo en no ¿Vale? Perdón en sí En sí ¿Vale? No Que me estoy liando Dejarlo en no ¿Vale? Que esto es como estaba en farming 19 Y así va bastante mejor No lo entiendo mucho Porque lo han puesto Ponerlo en no Y ya está ¿Vale? Hacedme caso Eh... Gasto de combustible ¿Alto, bajo o predeterminado? Dejarlo en predeterminado Porque tampoco queremos Dejarnos el dinero en alto Y tampoco queremos Que no se gaste nada Y que no sea realista ¿Vale? Bueno Como siempre Como queráis Pero mejor así Eh... Trabajadores de la IA Esto pues bueno Si queréis que el ayudante Os compre o no El combustible Las semillas El abono Cuando contratéis un empleado El purín El estiércol Todo ¿Vale? Así que nada Esto a vuestro gusto ¿Vale? Eh... Y nada Esto es todo lo que se puede tocar Así que nada Vamos a pasar ya A lo importante Que es como ganar dinero Como ganar dinero en farming Así que nada ¿Visteis esos Carteles que os dije? ¿Vale? Hay dos formas de ganar dinero La primera va a ser Eh... Pues... De la manera natural ¿Vale? De la manera Legal Como siempre digo Aunque la otra también es Pero De la manera Que es jugando al juego ¿Vale? Que va a ser Pues ahora os lo explicaré Y la otra va a ser Pues la de los carteles Que os van a dar Eh... 8,4 millones de euros Cada día Gratis Así que Pues nada Eh... Lo que os digo Os descargáis ese mod Que está en Generadores Y... Y nada Os metéis en construcción Producción Generadores Y bueno Tenéis dos carteles El verde os da Pues como os pone ahí 8400 Y este os da El blanco Os da 8.400.000 ¿Vale? Así que ponéis uno Y... Bueno Voy a dejar Pasar el tiempo rápido ¿Vale? Para que lo comprobéis Por vosotros mismos Eh... Bueno Voy a tardar menos Si compro una casa Eh... Aquí tenéis Casas de la granja ¿Vale? Por si queréis dormir Eh... La colocáis por aquí Y nada Dormirse hasta las 9 ¿Vale? Y bueno Esto Lo que os digo Teníamos un millón Y algo ¿Vale? Cuidado que llaman Teníamos un millón Y algo Entonces Eh... Ahora Cuando pase Cuando ya sea más de las 12 Os van a dar 10 y... O sea 8 millones ¿Vale? Entonces pues nada Aquí lo tenemos Eh... 5 millones Bueno No sé por qué habrá dado eso Eh... Os dan 8 millones ¿Vale? Vamos a dejarlo en tiempo real De hecho voy a dormir otra vez Porque si no Se va a quedar aquí nevando Y es una molestia Para el tutorial Así que Pues nada Eh... Esa es la forma rápida De ganar dinero Ahora vamos a pasar A la forma Eh... De jugar al juego ¿Vale? Que os voy a decir Pues Unas cuantas cosas Para que estéis Bien entretenidos Bien... Como veis Vamos ganando dinero Cada vez que dormimos Para que estéis Bien entretenidos ¿Vale? Bien entretenidos Jugando al juego Y que además de ello Ganéis dinero Claro Para que no os quedéis Estancados Así que nada Eh... Lo primero Os voy a decir El cultivo más rentable Que hay dos ¿Vale? Sería La colza Y las abas de soja Y yo os recomiendo Una cosa Si estáis En... Como aquí os marca La colza Si estáis en Agosto o septiembre Sembrar colza No esperéis hasta Las abas de soja Y si estáis en Abril o mayo Pues sembráis Abas de soja Si estáis en otro mes Avanzáis el tiempo durmiendo Hasta... Lo que os pille más cerca ¿Vale? A ver Las abas de soja Si que son un poquito mejor Pero si estáis ya En época de colza Sembrar colza Sin... Sin duda Vamos No hay mucha diferencia ¿Vale? Esos son los dos Últimos más rentables Así que nada Ya era un tutorial De cómo cuidar un campo Y todo eso De hecho va a ser el siguiente Así que estáis suscritos Para no perderoslo Así que nada Sembráis colza Sembráis abas de soja Lo que sea Lo vendéis Si ganáis dinero Bastante dinero Depende del campo Pero es lo que más da Luego El animal más rentable Serían los cerdos Pero como para empezar Va a ser un poco costoso Tenerlos Vamos a comprar los caballos ¿Vale? Que eso va a ser Lo más asequible ¿Por qué? Porque mirad Cada caballo Va a ser Vamos a comprar este mismo El pequeño ¿Vale? Pasto para caballos Esto básicamente va a ser Pues aunque tenga una casa Va a ser lo mismo Solamente que Pues Pues que Unos tienen más espacio Otros menos ¿Vale? Tienen la casita para decorar Pero es lo mismo Pues bueno Vosotros venís aquí Compráis los caballos Yo os recomiendo Solo dos ¿Vale? Vamos a comprar dos Comprar Y nada Pues esto Le dais de comer Le dais de beber Y todo lo que necesitan ¿Vale? Ya haré tutorial Como os digo Voy a hacer Tutorial de todo Estar los suscritos Así que nada Pues os montáis Y le dais Su paseo diario Que creo que es de 5 minutos ¿Vale? A cada uno 5 minutos De paseo diario ¿Vale? Y Pues nada Y así tenéis Luego Después de un tiempo Dándoles de comer Dándoles de beber Creo que hay un pequeño lagazo ¿Eh? Así que disculpad por ello Pero nada Después de ese tiempo Dándoles de comer Y dándoles de beber Y montándoles Paseándoles Hasta el 100% Luego Después de unos días Os van a valer 50.000 euros ¿Vale? O sea Lo podéis vender Por 50.000 euros Así que salen Muy muy rentables Luego Otra cosa que sí Que os recomiendo también Sería Invernaderos Invertir En invernaderos Porque son buenísimos ¿Vale? Especialmente Las lechugas Eh Si os metéis aquí En producción En invernaderos Cogéis Los más grandes ¿Vale? Que no hay mucha diferencia De precio Cogéis los más grandes A ver que los coloque por aquí Colocáis Un buen montón ¿Vale? Cuantos más Mejor Les vais a tener que echar agua ¿Vale? Colocáis un buen montón No voy a colocar más Da igual Y Pues nada Eh Os compráis una cuba De agua Que no vale mucho Vale bastante poco Y Y nada Un tractor para llevarla Obviamente Y nada Pues aquí Le echáis agua ¿Vale? A todos Le echáis agua El agua ahora Vale dinero Así que os recomiendo mejor Llenarla en un río ¿Vale? Que así nos van a cobrar Y luego Pues nada Eh Os metéis aquí En el invernadero Hay que abrir la puerta Y aquí En todas las cadenas de producción Seleccionáis lechuga ¿Vale? Que es lo que más da Va a costar más agua Pero también nos va a dar más Y pues nada Eh Os metéis aquí En lechuga Cambiar modo de salida Os dejan almacenando Eh Vendiendo Para que se os venda automáticamente Muy importante ¿Vale? Así que nada Lo dejáis así Le echáis agua Y tenéis una Una producción de dinero Constante Para siempre ¿Vale? De hecho yo Podéis pasaros por mi serie Que he pausado para hacer los tutoriales Y Y vamos Con dos invernaderos medianos Que son estos de aquí ¿Vale? Estos de aquí Perdón si se hace muy largo el vídeo Pero yo os quiero enseñar todo detalladamente Estos dos de aquí He cogido dos Y tengo para un préstamo De De 75.000 Lo cubre Los intereses lo cubre ¿Vale? Así que nada Os dará dinero por hora Y luego Después de un día os dirá Cuánto habéis ganado con ellos Al Al En todo el día ¿Vale? Así que nada Hacerlo Hacedme caso Luego chicos Tenéis que hacer Contratos Muy importante Contratos Pero seleccionarlos bien Mira esto es lo del autoguardado Que os decía ¿Vale? Muy importante con los contratos Hay que seleccionarlos muy bien ¿Vale? Porque no es lo mismo Aquí estamos en contratos Uno de arar O uno de labrar Que uno de hacer pacas Que es un rollazo Uno de fertilizar Que gastáis dinero En 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 el abono ¿Vale? Así que eso no lo cojáis Los que tenéis que coger Únicamente Son los de labrar Y los de Y los de arar ¿Vale? Son los únicos que vais a coger Estos dos ¿Vale? Arar Y Y labrar ¿Vale? Ninguno más Ninguno ¿Vale? Porque los de cosechar y vacar Son un rollazo Y los de fertilizar Y Y abonar Son todos De gastar dinero Gastar dinero en abono Vais a coger De los que tengáis por aquí En arar O labrar El más caro ¿Vale? El que más os dé dinero En mi caso creo que es este No he mirado los otros En mi caso es este Pedir objetos prestados ¿Vale? Que os quitan un poquito de dinero Pero bueno Vosotros pedirlo Y os lo quitan En el caso de que Hagáis el contrato Os quitan pues una pequeña parte Del contrato ¿Vale? Así que nada Os los dejarán en la tienda Venís aquí Mientras vosotros Hacéis cosas Con los caballos Con Con los Echándole agua A los invernaderos Cuidando los campos Lo que sea Mientras vosotros Hacéis cosas Eh Vosotros cogéis Por cierto Cuanto más Os paguen La maquinaria Va a ser mejor Y el campo Va a ser más grande ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta Eh Los montáis en el tractor Únicamente Le acopláis esto Y hacéis esto ¿Vale? Os metéis en lo de Trabajadores activos Que es una sección Más abajo Seleccionáis Le dais a ir Esperad Voy a ver a donde A cual campo hay que ir Vale Lo miráis aquí El campo 10 ¿Vale? Así que nada Eh Lo seleccionáis Ir Al campo 10 Que está aquí ¿En dónde? Esperad Lo buscáis Aquí En mi caso está aquí No está muy lejos Pero bueno Eh Le dejáis Pues en la esquina Donde queréis Que empiece Ya a trabajar Y le dais Aquí a R3 A R3 Y empezará a ir Él solo ¿Vale? Vosotros Vais haciendo Lo que sea ¿Vale? Vosotros vais Pues eh A ver Vas o no Cuidado Esto Se laguea Ahí está Vale Se estaba lagueando Un poco No sé por qué Así que nada Vosotros Os ponéis ahora A A labrar No labrar A trabajar en el campo A trabajar en el invernadero A trabajar en los caballos En lo que sea O si hacéis otras cosas Otras cosas Lo que sea Os olvidáis de él Y en cuanto os ponga Que el empleado ha terminado De trabajar ¿Vale? Que sería Que ha llegado aquí Eh Voy a hacer un corte Y ahora vuelvo ¿Vale? ¿Vale? Como veis ya está llegando Ahora se colocaría En dirección a la rotación Que le hayáis puesto ¿Vale? En mi caso lo he puesto para allá Así que nada Se coloca aquí ¿Veis? El ayudante G Ha terminado de trabajar Y pues nada Os olvidáis De lo que estáis haciendo Ahora mismo Cambiáis de vehículo aquí Le dais al círculo Y se os pone a trabajar El solo Hacedme caso Aunque Bueno Le intentáis hacer Que vaya bien ¿Vale? Hacedme caso Aunque Aunque os gaste dinero El El contratar a un empleado Ganáis más con el contrato Y es una Pues una forma De ganar dinero Extra ¿Vale? Que no os va a costar Ningún esfuerzo Y que vais a ganar dinero Al igual que los Que los cultivadores Que el único esfuerzo Que vais a tener Cultivadores Perdón Los invernaderos ¿Vale? El único esfuerzo Que vais a tener Va a ser el de El de El de Echarles agua Que va a ser muy poco ¿Vale? Así que nada Yo creo que ya he explicado Todo lo que tenía que explicaros Hasta ahora Así que nada Lo que os digo Suscribiros al canal Para estar atentos A todos los tutoriales Que vais a hacer Porque voy a hacer Tutorial de absolutamente todo Como en el anterior farming ¿Vale? Empieza un poco tarde Pero bueno Lo voy a hacer Así que Lo que os digo Por favor Suscribiros Porque vais a tener Tutoriales De todo Lo que queráis saber De farming Y si alguna vez Dejo hacer tutoriales Y Y falta algo Por Por hacer De tutorial Pedidmelo por los comentarios Que yo os lo traigo ¿Vale? Así que nada El siguiente tutorial Que vais a hacer Sería el de Cómo tratar un campo ¿Vale? Así que nada Lo haré Un tutorial por semana O algo así ¿Vale? Porque cuesta un poco Prepararlos Así que nada Os traeré un tutorial Por semana Y Y nada Yo ya me despido Por aquí chicos Espero que os haya gustado Y si os ha 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 gustado Suscribiros Compartir el vídeo Con vuestros amigos Y disfrutarlo Por cierto Si tenéis alguna duda Todavía Preguntadme por los comentarios ¿Vale? Que os intento responder Lo más rápido posible Así que nada Un saludo a todos Y nos vemos mañana Adiós No Chau ¡Suscríbete al canal!